Que pedo cabrones, ya estamos en un nuevo video de GTA Online Y esta vez estamos en un minijuego que acaba de meter Rockstar Hermoso, hermoso Rockstar, como lo amo en verdad Rockstar Osea, si Rockstar fuera una persona, iría y le daría un beso Porque este, este modo de juego está muy, muy, muy guapo Por cierto, aquí no es nuestra base Lo que tenemos que hacer básicamente es agarrar maletines O esas cosas que no se como se llaman Y irlas a dejar a nuestro sitio Como pueden ver, este es nuestro lugar Y aquí las dejamos, vale Me acaban de bombardear porque somos enemigos Se podría decir, entre los morados y los naranjas Y me acaban de dar, vale Y pues nada, pues eso, de eso se trata esto Y tenemos, claro, tenemos balas, tenemos misiles, perfecto Y la verdad es que no escucho, no escucho porque tengo mis audífonos para grabar No escucho cuando viene un misil Me voy a robar este, no, no, no se puede porque ya tengo uno, cierto No, también lo podemos robar, por cierto Ellos también nos pueden robar alguno Y si nos morimos, perdemos maletines, vale Perdemos maletines, así que lo importante es no morir Vale, vale, vale De momento la vamos llevando bien La vamos llevando bien Vamos a dejar esta Y ahí está No, no, me suicidé Vale, vale Es que ya mi avión ya estaba dañado Vale, chicos, vale Pero vamos ganando aún así Lo suyo sería ir a quitarles Porque bueno, también ellos van recolectando Por cierto, este avión no sé si tenga las, eh Los misiles, pues, limitados Porque tiene nada más cuatro de cada lado Y eso es algo que me extraña Algo que, que sinceramente no sé Vale, vale, le doy No, 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 me dieron Me dieron, me dieron, me dieron No, 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 no Me acabo de robar un paquete O no, no me lo robé No, mi avión está en llamas, eh Mi avión está en llamas Vale, rompo eso, menos mal Vale No, me van a dar No, me van a dar Escucho misiles Pero muy, muy difícil ¡Ah! No No, no, no Es que, la verdad es que tengo el sonido Muy, muy bajo Porque tengo mis audífonos para grabar Entonces, lo de la televisión No lo escucho, ¿vale? O sea, si me van Si me están apuntando Suena, ¿no? Suena así como Y no, no lo escucho La verdad, no lo escucho Vale Vale No, no, no No puede ser que no agarre nada Venga A ver, vamos a darnos la vuelta Vamos a darnos la vuelta No pasa nada No pasa nada Vale Es que este avión es muy difícil de controlar Por cierto Vale Tengo uno a la mira No agarro nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Vale, vale El chiste es agarrar El chiste es agarrar de esos bueyes Ah, ya agarré uno Sí, sí, sí Ya tengo uno Porque ya los demás me aparecen más transparentes Vale, vale Nada más que me van a intentar dar Me van a intentar dar Y me estoy alejando De la plataforma Ahí está, ahí está Ahí está mi plataforma Perfecto Vale, chicos Ya solamente he decidido entregarlo Y Ya tenemos Ocho puntacos No Se acaba de morir alguien De mi equipo Vale, vamos Es muy apretado esto No, ya sé Nos acaban de robar uno Pero bueno Mientras ellos nos roban Yo también les voy a robar Porque de eso se trata Y está emocionante Está guapísimo esto Vale, vale, vale Vale, mientras le damos a este güey Madre mía Que nos estrellamos Nos dimos un beso Madre mía, loco A ver, va de nuevo Vale, 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 vale Vale, vamos ganando todavía Vamos ganando Así que no hay prisa No hay prisa No hay problema Vale, le empezamos a dar a este güey Uy Vale, vale Vamos a No, no, no Me están apuntando Vale Tengo una Tengo una No, nos están ganando Nos están ganando ahora No puede ser No puede ser que nos estén ganando No, no, no Nosotros seguimos ganando Me confundí por un momento Pero vale Si entregamos esta Nos ponemos dos Vale Dos arriba No, no robé nada ¿O qué pedo? Sí, 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 robé Vale, vale, vale Vamos ganando Vamos ganando Eso es Perfecto Vale, acabo de matar a un güey No sé cómo Bueno, le acabo de dar Eso sí No, 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 no me están dando Escucho los misiles No No, no, no Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar a entregarlo Tengo que llegar a entregarlo Vamos 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 Lo entregué, ¿no? Lo entregué, ¿no? Sí, sí, me mató Pero lo entregué, ¿no? No sé, no sé, chicos No sé Pero este juego está muy bueno No sé cuántos minutos le pusieron a estos güeyes Puntuación objetivo 13, vale 13, 13 No pasa nada 13 Está fácil Mira, ya voy a empezar Yo voy a pasar de robarles ¿Y dónde está lo nuestro? No No puede ser, no puede ser No, es que no lo vi No lo vi, loco No lo vi Vale, vale, vale La plataforma está más cerca de lo que yo pensaba Ahí va, ahí va, vamos Vale, compañero Vale Vale, 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 vale Estas son nuestras Yo pensé que ¿Pero dónde está la plataforma donde tenemos que agarrarlas? Creo que desapareció Ya nos toca nada más robarlas O algo así, no sé, no sé Pero ya ha desaparecido la plataforma Vale Cuidado, cuidado Oh, loco No, 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 no No quiero que me bombardeen No quiero que me bombardeen Vale, 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 vale Tengo a la mira Mi objetivo que sería entregarlo Vale, vale Sí Chicos La plataforma en donde estaban Esta Los maletines Ya desapareció Porque ya no queda ninguno En medio Y bueno, ya todos lo tenemos En nuestros Nuestros lugares de entrega ¿Vale? Así que No pasa nada Ahí está Siete Vamos siete No, 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 no Uy, uy, uy Uy, 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 sale volando todo Ay, 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 ay Casi me estrellé con algo Venga Vamos a empezar a tirar Ahí misilacos Vamos No le doy a nadie Porque soy Un pro Vale, me dan a mí No, 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 recupérate Recupérate Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Todavía Todavía puedo volar Es difícil Es difícil Con un misil Encima Vamos Ahí está Lo agarré Lo agarré No, 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 no Eso huele a mí Uy No Cómo los estoy esquivando Venga, 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 venga Sí se puede Vamos Sí se puede Son Ruiz Venga Venga No, no active estudiantes Porque es más difícil volar así Ay, todavía no No, 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 no Qué maldita educación Venga Por favor, entrégalo a Son Ruiz Por favor Ahí está A huevo A huevo Lo entregué, ¿no? Lo entregué Me mataron Pero lo entregué ahora sí Ahora sí estoy seguro Uf Qué tensión, ¿eh? Qué tensión, loco Qué tensión Vale Me voy contra este güey Vale Me voy contra este güey Me voy contra este güey Tengo ganas de matarlo Tengo ganas de matarlo Uy, 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 uy Cuántos le llueven, ¿eh? Cuántos le está lloviendo a este güey Uno le tiene que dar Uno le tiene que dar a huevo que sí Venga Venga, venga Agarré uno Vale Agarré uno Vale Perfecto ¿Dónde va? ¿Dónde? No, no, no ¿Dónde es? Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Vale Vale, vale Entrego, entrego, entrego Y lo esquivamos Lo esquivamos del tirón Venga Quizá mañana no me das, cabrón Vale 9-3, chicos 9-3 Se pone buena la cosa Se pone buena la cosa Eh Deben de quedar maletines todavía aquí Porque se supone que El objetivo son 13 Entonces No sé, no sé, no sé dónde estén Estos maletines Hermosos Vale Tengo uno Creo que Creo que se quedan donde te matan Vale Creo que se quedan donde te matan Es decir Si tengo un maletín Este Pues Y me matan Tengo Ahí se queda el maletín Vale Entonces Es bueno No, 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 no Me van a dar Me van a dar Vale, vale, vale No sé cómo le entregué No sé cómo le entregué eso No 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 Está muy difícil este juego Pero está chido Está O sea, mola bastante Mola bastante A ver Vamos, 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 vamos Vamos A ver Vamos a empezar a disparar Vale Vale Perfecto Le di No, no, no No sé si le di Pero bueno Agarré uno de ellos Y vamos Vamos a entregarlo No, 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 no No Güey Elévate cabrón Elévate Bien, bien, bien No pasa nada A ver A ver, a ver, a ver Vale Le damos a ese güey Vamos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Le estamos dando Vale Lo estamos persiguiendo Lo estamos persiguiendo Lo estamos persiguiendo Vamos Vamos Perfecto Va para abajo Va para abajo Ahí está Sí Confirmamos que deja los maletines No, no, no Que dejan los maletines Donde mueren Vale, vale, vale Damos la vuelta aquí Tienen solamente uno Tienen solamente uno No, 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 no Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto, chicos Tengo que hacer esto Porque si no Si voy hacia adelante Me la estoy jugando bastante Si voy hacia adelante Me la juego bastante Pim, pam, pum Venga Venga Entrega Entrega, güey Entrega 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 No, 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 no Es que no No me lo creo Vale, pero ganamos, ¿no? A huevo A huevo ganamos Y bueno Hasta aquí vamos a dejar El video, chicos Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Si aún no lo están Y nos vemos En el próximo capítulo A huevo Les ganamos Tengo que hacer esto Gracias.